Espero que sepan entender mi decisión. Necesito irme. Porque es demasiado el dolor que me produjo todo lo que pasó. Muchas veces perdoné cosas que no tenía que haber perdonado. Pero esta vez por primera vez siento que está todo terminado y no quiero transformar lo que fue amor en odio, en resentimiento. Dicen que el tiempo todo lo cura. Ojalá sea así. A ustedes, hijitos míos, me lo llevo en el corazón. Lo quiero, lo quiero con toda mi alma. Mamá. Es un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó. ¿Por qué sigo naufragando en esta historia de amor? Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas. Y eso es una herida que no deja de sangrar. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Gaby, me das la carta. La carta dice, queridos hijitos, y vos no entras en esa calificación, papá. Está bien, hijo. Lo único que quería leerla otra vez... La carta es nuestra, no es tuya. Bueno, Gaby, no lo trates así, tampoco. Está bien. Rafa, deja a Gaby, tiene razón. Claro que tiene razón, papá. ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Eh? Bueno, hijita, pasó, hijita. No, no, no pasó, papá. Yo te dije, hablá con ella, sentate, hacete cargo de la situación. Iba a ser otra cosa, ¿entendés? Y no, no hiciste nada de lo que te dije. Hija, lo intenté. Pero vos conocés a tu madre. Hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho igual. Pero, papá, papá, ella se sintió traicionada, ¿entendés? Está, se sintió traicionada por todos nosotros. Gaby. Especialmente por vos. Basta, basta, ya está. ¿Ya está? ¿Para qué seguís dándole? ¿Para qué? No, pero yo no fui, nosotros no tuvimos un hijo con otra persona. Él tuvo un hijo con otra persona. Bueno, pero nos equivocamos todos. Y si hay algo que le dolió a mamá, es la mentira de todos nosotros. Entonces, sacámonos cargo también de eso. Rafa, vamos a buscarla. Dale, por favor. No, Sandri, sentate. No, si ella decidió que quería estar sola, que quería ir, se necesita pensar. Hay que dejarla, Sandra. No, Rafa, no, no. Yo estoy preocupado por ella. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a estar? ¿A dónde se va a... No, está sola, ¿viste? Para mí lo mejor es como dice Sandra, hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla y ver dónde está. Vos, vos tenés que hacer que mamá vuelva. Vos. Está bien, está bien. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es saber dónde está. Sí. Ahora lo que quiero. ¿Estás contento? Sí, estoy feliz. No puedo creer que vayas a estar ahí arriba del escenario, vestida de novia, cantando para mí. Porque va a ser así, ¿a qué sé? Sí, sí, seguro. ¿Y tú eres feliz? ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. Yo, de verdad, que estoy muy feliz. Pero me parece que este es un buen momento para que tengamos una charla profunda. ¿Sobre qué? Sobre muchas cosas, pero principalmente sobre nuestro futuro. ¿Tienes dudas? No, no, no es eso. No es eso. Recién ahora me estoy dando cuenta de la importancia de lo que vamos a hacer. Mi vida y la tuya se van a modificar para siempre y... Yo quiero confiar en vos y quiero contar con toda tu franqueza. Cuentas con todo mi ser, Mariana. Voy a ser tu hombre. O sea, ¿qué le tienes tanto miedo? ¿Está frío el té o es idea mía? No sé por qué yo estoy tomando café. ¿La frase ya la llevaste en tintorería vos? Sí, querido, como todos los años. Buen día. Buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Yo me llevo un par de provisiones para el camino porque... Uy, perdón, se me cayó uno. Porque ya me tengo que ir, en realidad. Sí, pero escúchame, ¿por qué no te quedas a tomar algo? Me encantaría, pero si me hace tarde para la facultad. Chau a todos. Me imagino. Que tengan un muy buen desayuno. Chau, querido. Vas a la facultad, ¿no? Sí. Qué rápido vive este chico. Qué veloz, ¿no? ¿Qué se dice del pronóstico? Porque parece que anunciaban lluvios. Ah, sí, no escuché nada. Sí. Te iba a decir, el paraguas gris mío, ¿dónde está? Te sigo una cosa, Pichi. ¿Vos vas a seguir hablando pavadas o vamos a hablar de lo que tenemos que hablar? En realidad no sé qué decirte, Selena. Es la... Es la primera vez que me pasa. Sí, es la primera vez que te pasa en 25 años. Bueno, no sé. A lo mejor, cansancio, la cantina. Es una tarea que hay que ponerle mucho al pecho. No es el estudio jurídico, que es un trabajo intelectual, donde de pronto uno tiene menos desgaste, menos tensión. Sí, claro, no, por supuesto. Por eso me parece que es bastante oportuno que hablemos. Quiero saber qué es lo que pasa ahora. Bueno, vos sabés que se hablaron cosas feas de vos. Otra vez con eso, entonces. No, déjame terminar. Sí. En el poco tiempo que llevo cantando profesionalmente, me di cuenta de que es un medio muy complicado y que es muy difícil que las cosas no se mezclen. Yo no te estoy acusando de nada. Yo simplemente te digo que si pasa algo raro, que me lo digas. Pero a ver, ¿en qué cosa rara puedo estar metido yo? No, no lo digo, qué sé yo, no sé. Mira, Mariana, en lo único que estoy metido yo es en ti. Me encantaría poder dejar mi trabajo para estar mucho más tiempo contigo, para ocuparme mucho más de ti. Y sabes que sería absolutamente incapaz de hacer algo que te pueda ensuciar, ¿comprendes? Sí, yo confío en vos. Y quiero que sepas que no te voy a fallar. Espero que vos tampoco lo hagas. Yo nunca, nunca, jamás te voy a fallar. Bueno, mi amor, me voy para la cantina. ¿Qué, no vas a ir a ver a Vicente? No, justamente lo voy a reemplazar, porque Pichi está solo con todo, ¿viste? Andás a ver hasta cuándo tiene este muchacho, no, pobre. Pobre. ¿No le haría mejor ir a trabajar? No, pero si está hecho una piltrafa. No puede, ¿viste? Escuchame. Solo, sin Carmen a la noche. Yo sé lo que sé, eso es duro. Sí, sí. Las noches son lo peor. Sí. Ahora, debe ser contagioso, ¿no? Porque vos, toda la noche dando vueltas. ¿Qué? Sí, sí, que no podías pegar un ojo, ¿no? No, no, no te creas, ¿eh? Dormí mal, pero dormí. Ah, sí. Este, espero que tenés un problema especial. No, nada, nada. Simplemente tenía calor. Calor, seguro, calor. Ay, no te entiendo, Ernesto. ¿Qué me querés decir? Nada, se me cruzó por la cabeza que a lo mejor es por Vicente, pensando en Vicente o algo. Ah, por favor, terminala con eso. Bueno, está bien, está bien. Bueno, no te lo quedes, ya está. ¿Listo? ¿Eh? Me voy. Sí. Chau, chau, chau. ¡Vicente! ¡Hay alguien! Mariana, ¿sos vos? Mariana. Sandra. Hola. 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 Carucha. Y bueno, ¿qué querés que hagas y no sé qué hacer? Nada, nada, no podés hacer nada. Sandra, ya vas a hablar con tu mamá, ya vas a llamar. Sí, si no llama nunca, nunca más. ¿Vas a llamar? Dale tiempo. Pero no tengo a mi mamá, no está Thompson. Es feo lo que pasa. Contame un poco del viaje, a ver. ¿Qué querés que te cuente? Sandra, ¿qué voy a querer saber? ¿Sí? Voy vuelo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Ay, fue increíble. Y después de la primera noche, agarré un ritmo, iba con bombomoto. Bueno, Sandra, guardártelo para vos. No, y la despedida, no sé lo que fue. ¿Y Claudio se quedó allá? Sí, se quedó allá. Porque tenía que hacer unas cosas con la herencia. Y bueno, yo logré que me dijeran por teléfono esto que estaba pasando, porque nadie me lo quería decir, me lo estaban ocultando. ¿No te querían arruinar la luna de miel? Sí, pero es muy fuerte lo que pasó. Y bueno, Sandra, lo que pasa es que tu mamá no te lo contó para no preocuparte. Y bueno, pero no, no podías seguir ocultándomelo, la verdad. ¿Y los demás cómo están? Ni mal. Estamos todos muy mal. Igual, al que peor veo es al enano. ¿En serio? Sí. Nunca lo vi tan mal a Gaby. Pero nunca, eh. Va a volver tu vieja. Lo que está queriendo es darle una lección a tu viejo, pero... No se la va a bancar, ella lo necesita, ustedes lo necesitan a ella. Ojalá, ojalá. No sé si es una lección. Fue como muy determinante con las cosas que dijo. Y de verdad que entiendo un dolor que debe estar sintiendo. Y es lógico, aparte tu vieja es brava. Pero va, boludo, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, Rafa. Usted siempre fue una familia muy unida. Y pasa que con el tiempo todo va a volver a la normalidad. Es así. Che, y no voy a venir a la oficina por unos días, eh. Me lo imaginé igual, quédate tranquilo. Eso, manteneme al tanto. Los llamados importantes me los filtrás igual. Es más, me quiero llevar el Walkman con algunos demos para ir escuchando también material nuevo. Eso me va a distraer. ¿Sabés que yo lo estuve buscando hoy, el Walkman? Porque yo también quería escuchar unos demos, pero no sé dónde está. ¿Estaba ahí, o no? Sí, ah, te lo decía porque pensé que lo tenías vos. ¿Y sabés otra cosa? Me desapareció una biromia que me regaló, una lapicera, que me regaló Andrea. No sabés qué lapicera. Y no está, no la encuentro. Sí, bueno, igual una lapicera es una lapicera. Ah, pero ¿sabés qué lapicera? Está bien, pero que se pierda un Walkman ya es más llamativo. Está bien, pero no es una buena lapicera. ¿Y el Walkman? Sí, es verdad, es más llamativo. ¡Ya va! Papá abre. ¡Jorge! Ale, pasá, pasá, pasá. ¿Cómo te va? Lo pensé encontrarte por acá. Igual no vivo acá. No, bueno, sí, seguro. ¿Qué haces? ¿Rafa está? Rafa no, no está. Qué raro escucharte preguntar por mi sobrino, ¿no? Y bueno, es mi jefe. Sí, 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 me enteré, me estuve contando. Bueno, ¿cómo va la vida? Muy bien, por saberte cada día mejor. La verdad que me hizo bien volver a mi viejo departamento y haber conseguido este trabajo, ¿no? Tu sobrino es un sol. Bueno, sí, sí, es un pibe divino. Un 100% Rosetti, ¿eh? Me encontré a tu novio la otra vez. Me dijo que se están por ir a vivir juntos. ¿Ah, sí? Ah, sí. La verdad que te felicito, ¿eh? Era hora que sentarás cabeza. Bueno, bueno, gracias. ¿Tardará mucho, Rafa? Debe estar acá, no sé. ¿Lo podés esperar por acá? Sí, mirá, yo te digo que el clima acá no es muy bueno porque mi cuñada se fue de golpe, sin avisar. ¿La mamá de Rafa? Sí, sí, se fue mal, mal. Dejó todo plantado acá y un clima, ¿viste? ¿No te puedo creer? Ay, pobre, ¿cómo debe estar Rafa? Sí, Rafa muy mal, los chicos, todos los hermanitos, estamos todos mal, ¿eh? Todos mal, la verdad, estamos todos mal. Ale. Mirá, hablando de Roma. Perdóname por la demora. No, recién llegué. Este, bueno, los digo porque yo tengo que sacarme una duda. Permiso. Bueno. Che, antes que empecemos, ¿vos viste el Walkman que estaba en la productora? No, 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 ni idea. ¿Se lo habrá llevado a José Luis? No, 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 porque lo estábamos buscando los dos. Qué raro. No. Sí. Hello, Lina. Hola. ¿Pichi está? No, no. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y cuándo viene? A la noche, en su turno. ¿Algo más? No, nada más. Perfecto, chao. Hello, Georgie. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo con lo del viaje? ¿Qué vamos a hacer? Sí, todavía no hice nada, así que... Ay, darling, siempre el mismo. Mi amor, dejando las cosas para último momento. Mirá que nos vamos a Miami, noches comunes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, arregla todo ya, ¿eh? Bueno. Chao. Ay, Paula. Vene. Ay, mi vida. Mi amor. Mi vida, qué placer verte. Nos quedó todo muy chic, decir la verdad, Celina. Sí, la verdad que está tan lindo todo, precioso. ¿Qué te pasa, hermanita? No, 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 nada, nada, nada. ¿Por? ¿Por la cara? No, 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 nada, nada, de verdad, no. Ay, Chelu. Te conozco desde que naciste. Ese es una bebita, yo te tenía en brazos. Me lo vas a contar a tu hermano favorito del alma. ¿Qué es lo que te está pasando, por favor? No, no, mene, no quiero, viste, llenarte este lugar que está tan precioso como mi mala onda, de verdad. Déjame adivinar. La mano viene del lado de Jorge Aníbal, ¿verdad? Por supuesto. Ya me imaginaba yo que venía por ahí, porque noto entre ustedes una tensión últimamente y una cosa rara en casa. Díseme la verdad, ¿qué les anda pasando, la verdad? Nada, nada, de nada. ¿Cómo nada, de nada? No, no pasa nada, de nada. ¿Vos te referís a que no pasa nada? Sí, exactamente. ¡Qué raro! Jorge Aníbal que siempre fue tan viril, tan vemente, tan apasionado. Sí, sí, viste, bueno, tan viril, tan apasionado, tan vemente, pero mirá, a ver, en realidad lo que pasó anoche mejor que no hubiera pasado, peor que nada. ¿No tenés vergüenza, Jorge Rossetti? ¿Yo no tengo vergüenza? Sí, vos. ¿Yo no tengo vergüenza? ¿Y vos qué andás diciendo por ahí que nos íbamos a vivir juntos? ¿Qué? Bien, yo no estoy diciendo eso, ¿qué decís? ¿Ah, no? No. Sí, vos la agarraste a Alejandría, mi vecina, la que ahora es secretaria de Rafa, y le dijiste que nos íbamos a vivir juntos, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero, verdadero, pero porque esa mina no me la banco, para que reviente, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué, celos? Estamos con un poquito de celos. Ay, ¿qué, sí? ¿Qué celos? ¿Qué, no? ¿Qué? Dale, te acuerdas ahí. ¿Qué? Te acuerdas ahí que un poquito te importa todavía. Ah, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Seguro, carosito? No me digas que a esa altura del partido, Jorge Anibalito va a cambiar de bando. ¿Pero por qué? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Qué tiene que ver eso? No, no, le digo. Viste que se dice que en general los hombres homofóbicos son todos. No, ¿todos qué? Todos como yo, Celina. Pero nada que ver, no es por ahí. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué querés que pasa? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Que debe tener otra mujer? No, no creo. Si tu marido siempre tiene ojos para vos, nada más. Además, nunca lo vi mirar a otra señorita, ¿podés creer? Bueno, es que no le gustaré más. ¿Cómo no le vas a gustar si sos una diosa? Pero mirate la uriola que tenés. ¡Estás divina! ¡Sos una reina! Se habrá aburrido, Meneco. Eso, ¿ves? Podría... No digo aburrirse, ¿eh? Pero a lo mejor la rutina hace que se caigan un poquitín las cosas. Bueno, ¿te das cuenta? Tengo que hacer algo. Tengo que generar, no sé, algún cambio o algo, porque si no lo pierdo. ¡Ya lo sé! ¡Un cambio y estás en el lugar justo! ¿Te animás a hacer un cambio de look brutal y total? ¡Ah! Gabriel, ¿es verdad que se fue todo un día? Sí, es verdad, es verdad. Y la verdad que estoy bastante dolido, ¿eh? No estoy para problemas. Yo no, no, no reacciones así, pero yo lo único que quise siempre fue ayudarte. La verdad, no me importa. Y si fue así, me alegro un montón. No sé por qué las cosas terminaron tan mal entre nosotros. No sé, ¿no te parece que tal vez deberíamos intentarlo, aunque sea por Martincito? Martincito no necesita a los padres juntos para estar bien. Necesita que sus padres sean adultos y sinceros. Eso es tan cruel, Gabriel, y todo por culpa de Mariana, porque éramos tan felices cuando no estaba ella, pero después todo cambió. No, vos cambiaste. Yo no cambié, cambiaste vos, porque Mariana te trata como quiere, a su antojo, como un idiota te trata. No, 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 vos estás obsesionada con Mariana. ¿Y cómo no querés que esté obsesionada, eh? Si me robó lo que más quiero. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar o estás ocupado? Pasa. Gabriel, ¿por qué no me dijiste que estabas ocupado? No, Carolina se está yendo en este momento. No, 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 yo acabo de llegar. Carolina, ¿te puede decir que quiero hablar con Mariana? No, deja acá, la que está de más soy yo, por supuesto. No, 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 quédate, por favor, Mariana, quiero hablar con vos una cosita. Yo no quiero hablar nada con vos. Me parece que terminé la cita, ¿no? No, yo no tenía ninguna cita. Mirá, Gabriel, el día que te descuento, lo mal que estás haciendo las cosas, estás a querer morir. Sin más, lo saludo a usted muy atentamente. Rafa, el Rossetti. Esa me la prendí en memoria, ¿eh? ¿Nada más, Rafa? Eh, no, no, pasá esas tres cartas a máquina, las tres que te dicté, llevarlas al correo y nada más. Bueno, bueno, me voy para la oficina. Bueno, Ale, muchas gracias por haber venido hasta acá, la verdad es que me salvaste la vida. No, por favor, la verdad es que lo mejor que podés hacer es estar con tu familia, ¿eh? Y más que Jorge me contó lo que pasó con tu mamá. Ah, sí, un bajón, un bajón. Bueno, para lo que necesites, conta conmigo, ¿sí? Te agradezco mucho. No, por favor. ¿Y el resto de la familia está bien? Y ahorita la familia está, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un golpe es duro. Encima mi vieja se ocupaba de todas las cosas de la casa, así que ahora está todo. Bueno, para eso también, si me necesitás, conta conmigo. No, por favor. Ay, dale, Rafa, de verdad te lo digo. No seré una gran ama de casa, pero zafo. Hay una cosa que las mujeres tienen que las hacen como por instinto, no sé, están los genes. Que los hombres, por más que intentemos, no nos salen. Y bueno, dale, confía en mi instinto. ¿Por dónde querés que empiece? A ver. No, 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 me da cosa. Ay, Rafa, dale, decime, a ver qué necesitas, que empiece por la cocina, por el baño, dale. Y en realidad está, está como todo, bastante sucio, por ahí, no sé, las tazas del desayuno están desde ahí a la mañana. Y bueno, dale, la voy a limpiar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la onda. No, la verdad que nunca como la que tuviste vos conmigo. No tiene nada de malo que vayas a ver cómo está. Después de todo es mi vecino. Pero la gente sabe de tu historia con él y van a pensar mal. Pero si no voy, también van a pensar que soy una bestia, un insensible. ¿A qué te importa lo que piense la gente? Yo lo que tengo que hacer es lo que me parece correcto. Y lo correcto es acompañarlo a Vicente en este momento de sufrimiento, de dolor, que tiene de malo. O sí. A lo mejor piensan que te estás aprovechando. Claro, que te estás aprovechando de la situación. ¡Perdón! ¿Aprovechando de qué? ¿De qué? Si nosotros siempre fuimos amigos, toda la vida, en las buenas y en las malas. ¡Qué tanto joder! ¡Ay! Madre Teresa de Cali, justamente... ¿Y si vamos a verlo, mamá? No, Tino, no vuelvas loca. Es una locura. No, no, no. Te lo pido, por favor. No, no, no. Es una locura. Tenés razón. Es una locura. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo estará, papá, ahora? ¿No? Pobre. Ay, pobre. Sí. Una visita a Fugás no estaría nada mal, ¿no? Algo así como un touch. Sí. Sí, sí, sí. Un touch. ¡No, Tino! No echemos más leña al fuego. Te lo pido, por favor. ¡Tino, no! No, no, claro, no. No, pero me muero de ganas de ir a verlo yo. Es que claro, mamá. Somos el epicentro del problema. No sé si iremos el epicentro del problema, pero tenemos algo de responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Vos creés que a mi medio su hermano le molestará si vamos a verlo? No sé. Vos lo conocés más que yo, Tino. Y sí. No, yo si estuviera en su lugar no me gustaría nada. Y claro. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y mal que mal somos una familia. ¡Tino! ¡Y qué familia! Padre nuestro que estás en los cielos, madre de San Calcuta, Luis Adén, ayúdame. Te lo pido, por favor. Mamá, mirá. Yo, de todos los hijos de Vicente, yo soy el más grande. Así que tengo derecho de verlo. Sí, pero andá solito mejor. No, vos sos mi mamá y mal que mal. Soy mamá y aunque les pese, vos tenés derecho de verlo también. ¿Entonces vamos? Vamos. Dale. Ay, vas a ver lo divina que vas a quedar con el cambio de peinado y con el cambio de maquillaje también. Sí, sí. Bueno, me cambio el peinado y después el peinado y después qué hacemos. Después qué hacemos, nos vamos los dos a Cabildo a comprar pizzas. O si no, ¿sabes dónde? No. Al Unicenter, un shopping nuevo que tiene todas las marcas paquetas del momento. Una locura. Ah, bueno, pero Meneco, me acompañá. Porque yo estoy totalmente desactualizado. Hace un montón que no me compro nada. Pero por supuesto que te acompaño y te asesoro en toda mi vida. Justamente ayer estuve devorando todas las revistas de moda. El Harper's Bazaar, el Bob, no sabés, los conjuntos divinos que vienen para esta temporada. ¿No te imaginas? Yo no tengo idea de nada, Meneco. Te digo de verdad, ¿eh? No te preocupes. Yo me encargo. Vamos a empezar con la lencería. Ah, me parece bárbaro porque yo de eso ando flojito, ¿entendés? Porque lo que pasa es que como pichis te saca todo. Perdóname, mi amor, me excedí, perdóname. No, 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 no hay nada, no hay nada. Es que Meneco sabés que pasa camino por las paredes, no puedo más. Ay, te entiendo, mi vida. Camina por las paredes, que amor, no te preocupes que esta noche Jorge Aníbal cae rendido a tus pies y se sacan las ganas para siempre de todo. Ay, no, mi amor. Bueno, 15 kilos de millones, el mismo precio, igual que ayer. Sí, ¿cuánto fue ayer que dijo? Pero está preguntando en serio, Peche. Sí, ¿por qué? Tres veces me lo preguntó. Sí, no sé dónde tengo la cabeza, perdóname, perdóname. ¿Qué pasa? Problemas, sí. Problemas no, esto es la constante, la dificultad que puede tener un hombre que se precie de tal. Solamente eso. No, no me digas. Sí, 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 muchacho, mi amigo, mi compañero, mi compañero, lo vi crecer, lo vi elevarse así, de pronto, anoche, en una cosa así sorpresiva, capotó. No, ¿por qué? ¿Con su mujer? Sí, ¿con quién va a ser? ¿Por qué me preguntás? Está metiendo en mi vida, dale discomentuado y se mete en mi vida. No, no, le pregunto, porque bueno, tiene la cabeza en otro lado, ¿no? No, no, no. El amigo a veces se distrae, qué sé yo, parece. No, 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 no es por otro lado, nada que ver. A lo mejor no sé, estoy cansado, no sé cuánto hace que no me tomo vacaciones, el calor también influye. Pichí, Pichí, ¿qué tiene que ver el calor? No, no tiene nada que ver, tiene razón. Yo no he aguantado cada calorón es en Carlos Pari, le di. Lo que es la mente, ¿qué tendrás zapateándole en la cabeza? Y algo tengo, algo tengo que me da vuelta y que me preocupe y que me pone mal. Pichí, ¿cómo anda? Eh, ¿cómo le va? Yo andaba buscando Estela. Ah, sí, ¿qué quería? ¿Qué dijo? Ah, no sé, no sé. No le pregunté tampoco porque me hablo lo menos posible con ella. Así que... Está bien, está bien. Voy a hacer una cosita que tengo que hacer. Sí. Este, vienen los huevos de Camposalde, así que le pido por favor. Tranquilo. Estábamos con los miñones, ahora llegan los huevos. Tranquilo. Voy a hacer esa cosita un minuto, hoy nos vemos. Chao. Pichí, hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Qué haces acá a vos? Y nada, estaba ayudando un poquito. Bueno, nada, después lo que pasó, ¿viste? Me va a ser bien a mí, a ustedes también. Bueno, gracias. ¿Vos sabés dónde queda el baño? Si después la limpió. Sí, claro, ¿cómo no voy a saber dónde queda el baño en mi casa, no? Claro, ¿cómo no vas a saber? ¿Y dónde queda? ¿Qué? El baño. Ah, sí, me colgué. Está acá, en el pasillito, pero no lo limpies. No, no, vos relajate, que yo sé por lo que estás pasando, ¿sí? Bueno, ¿sabés qué? Bueno, ya que te estás, ¿no? ¿Me darías otro favorcito? Sí, dale. Tengo una camisita para planchar, ¿podrás? Sí, obvio. Bueno, déjamela ahí, cuando yo termine de limpiar el baño te la plancho. Bueno. No, no, dejá, Alejandra, voy George. Hola, Gabi. Hola. Disculpa que haya venido, pero ¿tu papá está? Hombre, Ramiro, siempre adelantándote, qué puntual eres. ¿Cómo estás, Antonio? Pues, ¿cómo voy a estar? De puta madre, de puta madre voy a pedir mi soltería. Estoy más enamorado que nunca, que más se le puede pedir a la vida. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Que estás con una cara de entierro? Estamos en problemas, Antonio. ¿Qué problemas? Le perdimos el rastro. A ver, ¿te puedes dejar de tanto misterio y me puedes explicar claramente qué es lo que está pasando? Estoy hablando de Rosario. Le perdimos el rastro, no la puedo encontrar por ninguna parte. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo se te puede escapar de las manos una cosa así, justamente? Pero no era tan sencillo, Antonio. No me puedes hacer esto ahora mismo. Ahora mismo no, no puedes hacerme esto. No, Antonio, tenía todo controlado. ¿Qué querés que te diga? Pero no me puedes meter en un lío así justo ahora. Si pierdo a Mariana, si pierdo a Mariana, cosa que no pretendo hacer, va a ser de tu culpa. De tu ineficiencia y se va a enterar todo quisque. Antonio, por favor, no te pongas nervioso. Necesito tu ayuda, que me des un dato. Algo que sirva para poder encontrarla, para empezar a buscarla. Te voy a dar un número de teléfono. Vas a llamar a esa persona. Ahora, cuando hables con esa persona, no le vas a decir nunca que yo te he dado este número de teléfono. ¿Estamos? Tranquilo, Antonio. No me ocupo. Pensé que podía dar una mano como vecina, ¿no? Preparar la comida, hacer alguna compra. Sí. ¿Cómo está tu papá? Y ahí anda. Pero la verdad que nos la estamos arreglando bastante bien. ¿Seguro? Sí, un poco de la pena. Ya termine con el baño. ¿Algo más? Perdón. Ah, ella es Alejandra, es la nueva secretaria de Rafa. Nos está dando una manito con las cositas de la casa. Ella es, claro, una vecina que también nos vino a ofrecer una manito para las cositas de la casa. Bueno, entonces no necesitan nada. No, por ahora nos estamos arreglando bastante bien. Bueno, o a duras penas, ¿no? Pero te agradecemos infinitamente, claro. Bueno. ¿Vos quién sos? Ah, ella es Alejandra, pa. La secretaria de Rafa. ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo estás? Hola, Vicente. Espero que no te moleste, Miguel. No, para nada, para nada, de verdad. Bueno, vení que te molesto mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, perdón. Bueno, yo me voy. Clara, Clara, Clara. ¿Qué? Esperá, esperá, no te vayas. ¿Qué necesitabas? No, quería saber si vos necesitabas algo, pero veo que están bien organizados. Sí, pero igual, quedate un rato. No puedo, porque se me hace tarde. Disculpa. Gracias, chau. Un poco. Perdón. ¿Podemos pasar? Sí, este, sí. Con ustedes dos tengo un tema pendiente. Me encantaría resolverlo. ¿En serio? Sí, sí, fue un majón. Ay, bueno, chicas, pero sabemos lo que es la cheta. Es una persona nefasta, ¿entendés? Ay, sí, yo no lo puedo creer. Entro al departamento y lo veo a Gabriel con Carolina. Fue horrible. Sí, bueno, pero tampoco es tan loco, ¿no? Porque es la madre de su hijo. Y Gaby está pasando un momento horrible. Es obvio que necesita contención. ¿Y a mí qué me contiene? ¿Eh? Yo no tengo mamá, no tengo marido. ¿Quién me contiene a mí, eh? Bueno, Sandra, estamos nosotras. Sí, bueno, pero yo necesito a Tonzo, porque lo necesito y necesito a mi mamá también. Tranquila, ya va a volver. Además lo tenés a Rafa, no te quejes tanto. Él te ayuda. Sí, él siempre está, es cierto. Hablando de Rafa, ¿qué saben de José Luis? Porque el otro día me lo puse en la calle y estaba raro. Hola, chiquuelas. ¿Cómo van a hablar? No saben nada de José Luis. Estoy haciendo una pregunta. Bueno, no sé. Está más raro, está más raro ese chico últimamente, la verdad. Ah, ¿viste que no me parece a mí solamente? No, 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 no sé. Recién me lo crucé ahí por la calle. Estaba con tu hermana, así como muy entusiasmado, muy copado. ¿Viste? Lo saludé y me dejaron con el saludo ahí pagando. Casi me piso un auto. ¿Con Patricia? ¿Dónde dijo esto? Ahí, 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 en el kit. Ah, bueno. Qué ordenadita que está, ¿eh? La oficina. Acá lo dejo, que no se pierda. Te juro, esto es increíble. Está más inquilombada que cuando no teníamos secretaria. Es una cosa de no creer. ¿Me podés explicar qué hace esta rubia tetona? Es que es inexplicable. Si te digo, te miento. No se puede creer la incapacidad que tiene para todo tipo de labor. Es obvio que Rafa la contrató porque, no sé, algo le gusta de ella, no sé, pero sí, es increíble. No sabe hacer nada como secretaria. Son terribles, porque les gusta una mujer y no les importa nada, pero de nada. No, 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 no. Está generalizando. Todos los hombres no somos así. Bueno, sí, sí, sí. José, la mayoría ven la oportunidad y viste, aprovechan. Son así, todos iguales. ¿Perdón, yo me aproveché de vos? No, no. Ah, ¿entonces? Entonces hay hombres que no, que no se aprovechan, que saben elegir a una mujer y la valoran y la eligen y se la bancan. Claro, sí. O sea que yo soy un hombre para tu manera de ver las cosas o no? Sí, por supuesto. Si vos sos un hombre. Lo que pasa es que a veces hay mujeres que no ven a ese hombre que la elige o no lo quieren ver. Si vos me estás hablando a mí directamente, no des tantas vueltas. Punto uno. Punto dos. Yo nunca dudé que vos sos un gran tipo. Yo hablaba de otro tipo de hombres. ¿Entendés? Por ejemplo, Jorge. Por ejemplo, Jorge. Ajá. Sí. Bien, pero a la hora de elegir, ¿no terminaste eligiendo a él? Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Porque además de pensar lo que pienso de los hombres, pienso que hay algunas mujeres, entre las cuales yo me incluyo, que somos bastante idiotas en el momento de hacer algunas elecciones. Hacemos las cosas bastante mal. Bueno, decirme eso y decirme que te arrepentís de lo que hiciste es casi lo mismo. ¿Cómo terminamos hablando de esto? No sé. Así que yo voy a entender si por un tiempo no nos vemos tanto. Y sí, es lógico, ¿no? No, ojo, ojo. No se equivoquen, no se equivoquen. De verdad que la cosa sea difícil no quiere decir que yo haya cambiado lo que dije, ¿eh? Pero, papá... No, pará, pará, Tito. Pará un poquito. Yo me voy a hacer cargo de vos, ¿entendés? Vos sos mi hijo y punto. Así que quiero que sigas viviendo a la cantina las veces que quieras, que visites cuando quieras. ¿Te queda claro eso? ¿No te parece un poco complicado todo esto? Bueno, complicado es, hijo. Pero, ¿qué sé? Si no tenés ganas... No, 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 no. Galas me sobran. Yo quiero que estemos cerca, que estemos juntos, papá. Yo también tengo ganas, hijo. Yo también. Lo que pasa es que con este asunto de Carmen quizá, viste, no puedo dedicarte mucho tiempo. Vos tenés que entenderme, ¿no? Yo te entiendo y no te preocupes. Te voy a acompañar en este camino. Gracias, hijo. Y pobre Carmen, yo estos días no puedo dormir pensando en esa mujer. Pobre, ¿se sabe algo? No, nada. Pero algún dato donde se la pueda buscar, alguna sospecha de dónde puede estar. No, me partí la cabeza pensando dónde puede estar y no se me ocurre. ¿Y otra vez se fue así? Sí, una vez. ¿Y a dónde? A España. ¿España? ¿Tiene parientes allá? ¿Qué hacen estos en mi casa, papá? ¡Ew! ¡Ew! Te va a hacer mal. ¿Cómo vas a tomar sol así sin protector? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Tormenta solar? Sí, no podés. ¿Qué? ¿Sos un inconsciente, eh? La busco en la manguera. Sí, sí, bueno. Voy a buscarla, va. No, va justo. Bueno. La refrescada, ¿cómo se va? No, 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 cuidado, cuidado. La cabecita, la cabecita. Ahí está. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es esa rubia? Es la nueva secretaria de Rafa. No, no. No me digas que con esa mina trabaja José Luis. Eh, igual a Andrea no te preocupes que acá me parece que le interesa otro. Bueno, bueno, bueno. Uy, uy, basta, basta, basta. Hola. Hola, chica. Chicos, ¿por qué no nos vamos, eh? ¿Por qué no nos tengo más ganas de tomar sol? No, no. Sí, vamos. Vamos, chiquita, vamos. ¿Me vas a cerrar la manguera? Sí, vamos. Mariana. ¿Qué pasa? ¿Problemos? Ay, sos un divine, divine. Cada vez la paso mejor con vos, Pichi. Bueno, está bien. Pichi, ¿por qué no le decimos a Jorge que me firme un poder? Sí. Y nos vamos juntos a Miami. No, eso es imposible. No, ¿cómo imposible? Sería perfecto porque sería un viaje de negocios para vos, de trabajo, y estaríamos juntos, y estaríamos lejos de este barrio de Cuarta, y estaríamos en las playas, qué increíble, juntitos, caminando por el mar, por la orilla del mar. ¿No que sería lindo? Sería muy lindo, lo pasaríamos muy bien. Bueno. Pero tenemos que pensar, Estela, yo soy un hombre casado, tengo una familia, además, quiero que sepas, en este momento tengo la sensación que no me da más el cuero para manejar una situación así. Por favor, bro, por favor, Pichi, ¿qué no te va a dar más el cuero? Si, ¿por qué te pensás que te puse Tiger? No, no, bro. Mira, respetá esta casa porque es la casa de mamá también. Tu hija tiene razón, Vicente, mejor nos vamos, Tino, ya. No, pero mamá... Vamos, Tino, vamos. No es justo, mamá, no es justo. Ah, no, y que yo haya perdido a mi mamá por tu culpa, ¿no es justo? No, no fue así, Sandra. ¡Fuera de acá! ¡Vea! ¡Fuera! Sandra. ¡Vea! ¡Sandra! Me parece que estás pasando una raya, ¿eh? Vos te pasás, papá, vos. El toro. Es el único que tengo para vos, papá. Yo me voy para el baño. Permiso. Sí. Hasta luego. Sí. No hace ni un día que se fue mamá y esto es un descontrol. ¿Me podés decir qué vas a hacer con todo esto, Vicente? Pará, pará. ¿Vos qué me querés decir con eso? Que no podés... Que creo que lo que tenemos que hacer es recordar los momentos maravillosos que vivimos. Así como este que vivimos recién. ¿No es cierto? A veces en la vida es preferible separarse a tiempo, aunque duela. No, pero yo no quiero que vos y yo nos separemos. No, no, porque vos en este momento sos todo para mí. Y yo me sentiría muy sola si vos me dejás. Pichi, no. Yo lo sé, yo lo sé, lo sé. Yo lo sé. Pero vos merecés un hombre que esté totalmente libre. Que se ocupe totalmente de vos. Yo soy una mujer maravillosa. Me hace muy feliz. Pero muy feliz. Gracias. No, gracias no. Ojalá que vos seas muy feliz. Te lo merecés. Te juro que te lo merecés. ¿Por qué todos los hombres me dejan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gabriel, déjame en paz, por favor. Tengo que terminar con todo esto. Es así, Coco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es decir, el tiempo, el tiempo cura todas las heridas, amigo. ¿Qué es eso? No sé, en mi caso no sé. ¿Qué quiere que le diga? No sé, pero... No sé su caso, pero yo últimamente he tomado conciencia y he llegado a la conclusión que uno puede llegar a ser artífice de su propio destino. Fíjese lo que le digo. Siempre y cuando la agarre a tiempo, ¿no es cierto? Vio cómo es el tema, ¿no? No entiendo. ¿Por qué dice eso? Efectivamente, yo terminé con Estela. Terminé, hablé, lo entendí, cosa que le vuelvo a agradecer el gesto que tuvo en ese momento. Y me siento bien. Estoy bien. Y mi cuñada, ¿qué le dijo? Nada, pobrecito. Un angelito de Dios. No sabe cómo lo tomó. Bien, tranquila, mansa. Hasta como... Un momento como protectora conmigo, realmente. Bien, yo sé que es una muchacha que está sola. Pero yo no puedo hacer nada, ¿me entiende, Coco? Como ese tema. ¿Por qué lo tomó así, como así? ¿Y que no le tiró la bronca, nada? No, nada de nada. Usted la prejugaba. Pero los seres humanos tenemos esta virtud, esta posibilidad de cambiar, que es tan importante. Y la gente cambia. Guarda, piche, guarda, que es mujer. Guarda, que es mujer. ¿Y qué me quiere decir con eso? Yo sé porque se lo digo. Mira qué me pasó a mí. Estaba todo bien. De un día para otro se me quemó el rancho. No, bueno. Pero son cosas muy distintas. Los nuestros fueron unas breves salidas de piel, de golpes, de cosas. Estela es una buena piba. Es comprensiva. La creo incapaz de una maldad. ¿Quiere que le diga algo y se lo voy a resumir con una palabra y usted me va a entender porque es un hombre inteligente? Es gauchita. Si usted lo dice. Ah, sos vos. Sí, soy yo. Y quiero hablar con vos. Voy. Ya voy. Un momento. Tengo que destruir bien el huevo. ¿Eh? Ahí está. Ya voy. Ya voy. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Bueno, pensé que ibas a comer solito y te quise acompañar. ¿Hice mal? Eh, no, no, no. Mal no, mal no. Mal no. ¿Cómo vas a hacer mal? Pasa que, pasa que, pasa que... ¿Qué, qué, qué pasa, David? Te molesto. No, no, no. No, no me molestás. No, en absoluto. Pasa que como yo justamente iba a comer solo. Un poco a propósito, ¿no? Porque... No estoy como para conectar. No, no. Pero no tenemos que hablar. No. No. No, no. Es verdad, también eso. Eh, sí, es verdad. No se fue de un... ¿Por qué? Rafa, Rafa. A lo mejor si lo llamás... No, no, no. Yo quiero comer con vos. Lo pasé muy lindo hoy a la tarde, ¿sabés? Sí, claro. Me gusta la gente divertida como vos. Ah, bueno. Sí, a mí también. Te parecen mucho a tu tía, David. Uy, timbre. Ah, bueno. Estás esperando a alguien. No, no. La verdad que no estoy esperando a nadie. Debe ser mi exmujer o... Voy a atender. ¿Sí querés? Soy yo, Mariana. 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 Gracias.